Buenas noches, vamos a dar el comienzo a esta edición de noche de las semifinales del concurso de las educaciones en la modalidad de adultos. Y lo haremos con una comparsa con letra y música de Antonio Martín García. A ver ustedes, la comparsa y las jugales del partido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.